Mira, tenemos siempre, brindamos una variedad muy grande en el porfolio de lo que es mes a mes, temporadas de verano, temporadas de fechas especiales, más que nada de regalos. Ya pasó la Navidad, Año Nuevo, y ahora ya se vienen Reyes, y entonces ahora para ofrecerle a los chicos, más que nada, para poder pedirle a los Reyes Magos, tenemos una buena variedad en tamaño de bicicletas, tenemos una buena variedad en algo de juguete, que todavía se sigue moviendo en tema de juguetería, pero también tenemos el primer celular, tenemos la tablet, que los chicos también piden, que ya se están abocados a la parte de tecnología, hoy por hoy los chicos están muy metidos con la tecnología, y por ahí algunos aprovechan para ya ir viendo alguna alternativa, ya que en un nuevo periodo escolar se va a trabajar también, quizás, mucho también en la parte digital, espero que no, pero uno nunca sabe que está preparado para todo, tener la tablet bien armadita, o un buen celular para el primer celular del niño. ¿Qué es lo que más están buscando hoy en día? ¿Celulares, tablet, notebook? Sí, 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 celulares más que nada es lo que primero buscan, como segunda alternativa, si es muy pequeño, es la tablet. Y notebook, ya estamos hablando para los chicos que ya están en el periodo secundario o terciarizado, que ya necesitan enfocarse en lo que va a ser este año con la etapa de estudio, están trabajando ya la línea de notebook, que ya arrancan, con una muy buena variedad en lo que es calidad de pantallas y memorias. Tenemos notebook con una memoria básica, de 4 GB y de 64 GB de memoria de disco sólido, pero también tenemos lo más amplio, que ya viene ya con 512 de memoria de disco sólido, que es un disco mucho más dinámico, mucho más ágil, una computadora muy rápida, que tiene otra característica de avanzada. En cuanto a las bicicletas, me contabas que tenías modelos de todos los estilos. Sí, para niños y niñas tenemos toda la variedad de tipo mountain bike, bicicleta de paseo, de damas también, desde el rodado 12 hasta el rodado 20, la etapa de niños, y también los que es ya juveniles, ya tenemos todo rodado, toda la línea mountain bike de varios modelos en rodado 29. ¿Roller, patinetas? No, en roller no hemos trabajado esta temporada, sí hemos trabajado los monopatines, los clásicos monopatines que se han puesto de moda, ya del año pasado estaban teniendo una buena movida, y aparecieron las patinetas eléctricas, perdón, los monopatines eléctricos. Sí, eso volvió a adentrar, tenemos una línea de marca Filco, con una muy buena capacidad de batería, que alcanza hasta los 25 kilómetros. ¿Formas de pago? Seguimos trabajando con la misma tendencia, en lo que es tarjeta de crédito, bancarizadas, tenemos tarjeta hasta 6 cuotas sin interés, con el ahora 6, ahora 12 con tarjetas bancarizadas, también el producto seleccionado, también trabajamos el ahora 12, después tarjeta naranja tenemos 6 cuotas sin interés, trabajamos también con tarjeta elevar, que tenemos 3 cuotas sin interés, y después con distintas tarjetas tenemos planes de hasta 12 o 18 cuotas fijas. Y sumado a esto, también tenemos lo que es el crédito personal, que estamos ofreciendo hasta 12 cuotas de planes fijos, con mínimos requisitos, y también a todos los clientes que por ahí no tienen la posibilidad de tener un recibo de sueldo en blanco, también tenemos la posibilidad de darle un crédito a sola firma, solamente presentando el DNI y el servicio. Gracias por ver el video.